Minuto 17, Leicester cae 1-0 ante el United, 6 jugadores esperando el remate dentro del área, el centro, Wes Morgan remata, gol, gol de Leicester. Morgan se adelanta, le gana la posición al argentino Marcos Rojo y aprovecha el centro de Danny Drinkwater, quien la pone como con la mano para el empate 1-1. ¡No! ¡Otro marcador inesperado! Leicester, Leicester le está sacando el empate como visitante en Old Trafford al poderoso Manchester United. ¡Qué temporada! Ahora, si Chelsea no gana el Tottenham, se gestará la mayor sorpresa en la historia del fútbol. ¡Leicester! ¡Leicester está a punto de ser campeón! Fue el título que desafió a las probabilidades, a las matemáticas, las estadísticas y a la lógica misma. El 2 de mayo de 2016, el pequeño club inglés Leicester City consiguió la hazaña más grande en la historia del fútbol, cuando contra todo pronóstico, obtuvo el campeonato de la Premier League. Fundado el 1 de enero de 1884, en la ciudad del mismo nombre, ubicado en el centro de Inglaterra, los Foxes, como son conocidos, fueron un equipo que deambuló durante décadas entre las primeras categorías del balompié británico. En abril de 2014, se coronó campeón de la Championship, la segunda división de Inglaterra, por lo que se ganó el derecho de jugar para la temporada 2014-2015 en la Premier League. Fue una campaña difícil, en la que se salvaron del descenso en la penúltima jornada. Fue así como en el verano de 2015, construyeron el sueño más inimaginable del deporte. Contrataron al entrenador italiano Claudio Ranieri. Se reforzaron con ciertas figuras que otros equipos ya no deseaban. El austriaco Christian Fuchs. El japonés Shinji Okazaki. El francés N'Golo Kanté. Johan Ben-Aloané. El capitán de la selección de Suiza, Gokka Inler. Y por sesión, a Nathan Dyer. Quienes se sumaron a buenos elementos que ya estaban como Kasper Schmeichel, Riyad Mahrez y el goleador Jamie Vardy. Para aquella temporada, Leicester era considerado el favorito número 17 de 20 participantes. ¿Cómo era posible que un club que dos años antes estaba en segunda, que meses antes se había salvado del descenso, pudiera competir en un torneo largo frente a las potencias como United, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Manchester City? Con un momio de 5.000 a 1 lo hicieron. La probabilidad era del 0.1%, es decir, una cada mil intentos. Y entonces, eclipsaron con lo humanamente imposible al planeta fútbol.